Vamos a abrir las escrituras del libro de los altos, el número noventa y uno, libro de los altos, el número noventa y uno, amén, el tema es no me salgo de la cobertura de mi Dios, amén, nos lo vamos a decir, no me salgo de la cobertura de mi Dios, amén, vamos a leer entonces, vamos a ir mirando este precioso Salmo dice así, el que habita el abrigo del altísimo, muy conocido, cierto, morará bajo las sombras de los impotentes, dirichó a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del plaza, del cazador, de la peste destructor, con sus plumas de cubirá y debajo de sus alas, estará seguro, escudo y alarga, es su verdad, no temerá el terror nocturno ni saída que vuelve el día, diga conmigo, ni pestilencia que ande en su ruedad, ni mortalidad que en medio del día destruya Caerán a tu lado bien y disminar tu diestra, mas a ti no llegará, ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal mi plaza, tocará tu moral, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos Y en las manos te llevarán, para que el otro pie se entienda, sobre el león y en las pies pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará y yo le responderé, con el estrecho y la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida, diga conmigo Y le mostraré mi salvación, gloria al nombre de Jesús Bueno, entonces el tema en esta mañana es, no me salgo de la cobertura de mi Dios Es un cántico, cierto, cuando estamos hablando de los ángeles, es un cántico Solo que hay cánticos tan especiales que encontramos Que son oraciones, además de hacer unos poemas especiales, unas oraciones con el alma, con todo el corazón Quiero que vayamos mirando con la ayuda del Señor ¿Por qué es importante habitar bajo el abrigo del Altísimo? Cuando hablamos de ese abrigo vamos a llamarle de esa cobertura Que el Señor nos extiende para que usted y yo habitemos a salvo Para que no nos ocurra nada de aquello que nos pueda dañar Y que usted y yo pongamos la esperanza en Él Porque es que Él es el único que nos puede librar de todo lo que el enemigo De todo lo que el mal nos quiera dañar, no va a poder Pero vamos entonces a mirar algunos casos De quienes se salieron de la cobertura Y entonces ahí si les alcanza A dañar, a la iglesia, afecta Y yo quiero que entremos Bajo la luz de la palabra Hay unas historias del Señor al puesto en mi corazón Y vamos a mirarlo, vamos a mirarlo En el puesto es el capítulo 16 Son muy conocidas, pero vamos a meditar ¿Qué ocurre cuando Ustedes y yo no salimos de la cobertura? ¿Qué ocurre cuando no queremos estar bajo esas alas? Bajo ese abrigo de protección de nuestro Dios Qué bueno es Que ustedes y yo sabemos muy bien Que el hacer la palabra de nuestro Dios Viva en nosotros Nos trae protección Nos trae seguridad Nos trae esperanza Pero qué ocurre cuando no lo hacemos viva Cuando no lo hacemos realidad Cuando tomamos decisiones que no son las adecuadas Cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones Cuando no atendemos a lo que hemos oído De la palabra de nuestro Dios Sino que más bien Nuestros ojos Nuestro deseo Nuestros gustos Toman prioridad Vamos a mirar entonces En el 1 de jueces del capítulo 16 La Biblia menciona de un hombre Que el Señor permite Que él nazca y crezca Por un propósito divino O sea, de él Porque su madre era estéril Pero resulta que ahora Cuando el Señor permite Que dé a luz Este niño Que más adelante es un varón Y ahora vamos a mirar ya con un hombre Ya no atiende A consejo de padres Ya no atiende Al consejo que se le había dado De parte de Dios ¿Qué le pasa a él? Vamos a mirar Fue Sansón a casa Y vio allí una mujer Ramera Y se llegó a ella Y fue dicho A los de casa Sansón a venido A la hija Y lo rodearon Y acecharon toda aquella noche A la puerta de la ciudad Estuvieron callados Toda aquella noche Diciendo Hasta la última mañana Entonces Lo mataremos Mas Sansón durmió Hasta la media noche Y a la media noche Se levantó Y tomando las fuerzas De la ciudad Con sus dos pilares Y sus cerró Se las echó al hombro Y se fue Y las llevó A la cruz del monte Que estaba Delante de él Miremos Como Sansón Comienza a visitar Ramera Como Ahora Su corazón Sus gustos Se desvían Y no le interesa Nada más Que satisfacer Sus deseos La Biblia Menciona En el verso 4 Después de esto Aconteció Que se enamoró De una mujer En el valle de Sol En la cual Se llamaba Dalí Y vinieron a ella Los príncipes De los cristianos Y le dijeron Engáñale E infórmate En qué consiste Su gran fuerza Y cómo Nos podríamos Vencer Para que lo andemos Y lo dominemos Y cada uno De nosotros Se dará Mil Cien ciclos De plata Hay un negocio Hay un negocio Para poder Ir En contra De Sansón Y arrebatar Quitar Lo sagrado Que tiene No podían Comprender Por qué Tenía Esa fuerza Aquello Que lo llevaba A siempre Vencer A sus enemigos Pero resulta Que no era Algo humano Usted y yo Sabemos Que si hay alguien Que entra Por primera vez A oír Palabra de Dios Sepa usted Que lo que hacía Que Sansón Tuviese Puerta Era Realmente El poder De Dios En su vida La presencia De Dios Con él Se acostumbró A hacer Esa energía Y siempre El Señor Lo ayudaba Y siempre Vencía A sus enemigos Pero se llegó Un momento En que El enemigo Ya fue Por su cabeza A destruirle Completamente Y miremos Todos Utilizando Lo que le están Proponiendo Hay Por intermedio Hay dinero Así que Dice Si lo que yo Tengo que hacer Es enamorarlo Que Que entonces Me van a dar Hay Dinero Hay Una dádiva Entonces Dalila Acepta Y comienza A hacer Su trabajo Yo quiero Que entremos En materia Y démonos Cuenta Como Usted Y yo Hablando De los que Ya estamos Bajo la cobertura De nuestro Dios Que se nos ha Invocado El nombre De Jesús Que sobre Su vida Y la mía Ha venido A reposar La presencia De Dios En ocasiones Hemos querido Hacer lo que Bien nos parece Aunque no es Lo que el Señor Quiere que hagamos En cada área Puede ser En lo sentimental En lo económico Hasta en lo espiritual A veces queremos Hacer lo que Nosotros Deseamos A nuestra manera Sin pedir La dirección De Dios En ocasiones El Señor Nos ha permitido Que salgamos Bien Por su misericordia Pero se llega Un momento En que ya No Porque necesita El Señor Trabajar Con usted Y conmigo Para que Comprendamos Que él Merece Respeto Merece Reverencia Y merece Todo lo mejor De nosotros Así que Entonces Satanás Utiliza A Dalila En este caso Los filiseos Son tipo De esa Fuerza Del mal Y dice Yo te ruego Que me declares En que consiste Tu gran fuerza Y como podrás Ser atado Para ser Dominado De una Ella ni siquiera Entra en rodeos Porque ya Con su figura Con su hermosura Pues lo tiene Atraído Así que El enemigo Cuando capta Nuestros sentidos Cuando ya Nos tiene Manipulados Entra De una A quitarnos Lo que es De valor Sabe Que hay gente Que es muy Diestra Para el negocio Y creen Que es Su inteligencia Pero resulta Que es Un don De Dios Otros La manera En que el Señor Los ha bendecido Con talentos En la música Con talento En la oratoria Para predicar Para evangelizar Para aconsejar Son dones Regalos De nuestro Dios Y se llega Un momento En la humanidad Que se puede pensar Es que yo Lo hago muy bien Es que yo Dejar Y no importa Si de pronto Me desvío Pues yo ya sé Cómo se hace Pero déjeme decirle Que ese desvío Es peligroso E inmediatamente Ella Le pregunta Y le insiste Que le diga En qué consiste Su fuerza Y entonces Comienza Un juego De Sansón No diciendo La verdad Porque no conviene Pero en este caso No es que convenga Decir mentiras Sino que no debía Jugar Con lo que es El tesoro De él Así que usted Y yo No debemos jugar Con lo que es Valioso Que es nuestra Salvación Vaya conmigo Dice Verso 10 Entonces Dalila Dijo a Sansón He aquí Que tú me has Engañado Y me has Dicho mentiras Descúbreme pues Ahora te ruego Cómo podrás Ser atado Y él dijo Si me ataren Fuertamente Con cuerdas Nuevas Que no se hayan Usado Yo me Debilitaré Y seré como Cualquiera de los Hombres Comienza a jugar Con lo que es Peligroso Y dice así Y Dalila Tomó cuerdas Nuevas Y le ató Con ellas Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y los espías Estaban En el aposentos Mas Se la rompió De sus brazos Como un hilo Ahí estaba La misericordia De Dios Con Sansón Vencía de nuevo Pero Dalila Puesta Trabajada Para descubrir El secreto Seguía insistiendo Y seguía Haciendo su trabajo Cada día Dice la Biblia En el verso 15 Y ella le dijo Como dice Yo te amo Cuando tu corazón No está conmigo Ya me has engañado Tres veces Y no me has descubierto Aún en que consiste Tu gran fuerza Y aconteció Que presionándole Ella cada día Con sus Palabras E importunamente Su alma Fue reducida A mortal angustia Detengámonos acá Intenta De varias maneras Y él juega Con ella A no decirle Pero resulta Que luego La Biblia Menciona De una manera Tan clara Que le presiona Y comienza A insistirle De tal manera Que él Descubra Su corazón Y sabe Que cuando Se Se hace Esto Es muy Fácil Caer Yo quiero Que miremos Que la Biblia Menciona En Proverbios El capítulo 6 El verso 26 Porque 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 una ramera El hombre Reducido A un bocado De pan Y la mujer Adúltera Caza la preciosa Alma del varón Se inicia Con un juego Pero es Peligroso Porque ya no me estoy Recibiendo Ya no me estoy Refiriendo al juego De jugar Sino al fuego Que la Biblia Menciona Que si alguien Pone brazas En su pecho No arderá Jugar con el fuego Es peligroso Y la Biblia Menciona Que esta mujer Había sido Puesta Para dañarle Usted y yo Tenemos que tener Muy en claro Que mientras Nosotros Estamos Conscientes De hacer la voluntad De nuestro Dios Hay una protección Divina Pero cuando Ya no queremos Hacer la realidad Entonces Los sentidos Son tan manipulados Que el enemigo Comienza A que Miremos Lo que no debemos Ver Aquella Vamos un poco Con los varones Pero luego Vamos a mirar También lo de las damas Cuando aquel varón Ni siquiera antes Se había percatado Que la hermana Era muy bonito Su rostro O que tenía Su cuerpo Voluptuoso Y que Que curvas Y que Que belleza No Usted venía Al templo Iba Y venía Y su mente Sus sentidos Estaban puestos A lo que venía Estaba puesto A oír A atender A adorar A orar No importando Que aquella Estuviese cerca De usted Estaba Concentrado Pero cuando Ya no Indagamos La palabra Cuando ya no Tomamos tiempo Para orar Cuando ya no Tomamos tiempo Para leer Y para escudriñar Y para escudriñar Las palabras Entonces Empezamos a mirar Los que no debemos ver Hablando de los casados Y entonces el hermano dice Pero no me había dado cuenta Que la hermana habla tan bonito Pero que rostro Me llamó la atención Sus manos Me llamó la atención Que se yo Ahí si cualquier cosa Llama la atención Cuidado Cuidado Porque el enemigo Está utilizando Algo En contra Tuya Ese 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 Sentir Que antes No tenía Es una trampa Ahora Los jóvenes Los que tienen Un noviazgo Que inician Haciendo las cosas Bien Cuidándose Cuidándose De la oscuridad Cuidándose Del acercamiento Pero se llega Un momento Que se descuida Y se sale De la cobertura Y entonces Ya no importa Si se acerca Ya no importa Si le toca la mano Si le toca el rostro Si le sale dando Un beso Y luego un abrazo Y luego más allá Hasta que el problema Es Desatender A la palabra Del Señor Querido hermano Y querida hermana Que me escucha El salirnos De la cobertura Estamos expuestos A que nos ocurran Fracasos A que nos ocurran Desastres Así que entonces Vuelva conmigo Al pasaje Le descubrió Pues en el verso Diecisiete Del capítulo Dieciséis De jueces Le descubrió Pues todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza Llegó navaja Porque soy Nazareo De Dios Desde el vientre De mi madre Si fuere rapado Mi fuerza Se apartará De mí Y me debilitaré Y seré Como todos los hombres Viendo Dalila Que él le había Descubierto Todo su corazón Envió a llamar A los principales De los filisteos Diciendo Venid esta vez Porque él Me ha descubierto Todo su corazón Cuidado Es que me siento Mal Hermana Y la hermana Me está Apoyando Me está Escuchando Porque mi esposa No me escucha Es que Es que En mi casa Yo no tengo Elogio Dice la hermana Pero aquel hermano Me saluda Y siempre me dice Qué bonita Que estás Cómo le queda El vestido De bien Es que El muchacho El novio El que me está Pretendiendo Me invita A tomar algo Que mis padres Ni siquiera Me invitan A comer No me da Nada bueno Pero él Me está Ofreciendo Me está Me está Llevando A comer Lo que me gusta Qué sé yo Pizza Hamburguesa Comida Rápida Otra dirá No a mí me gusta Eso Usted lo sabe Muy bien Pero cuidado Cuidado Porque usted No tiene Idea Cómo el enemigo Anda Dice la Biblia Como león Rugiente Buscando A quién Devorar Esto es algo Tan serio Que no podemos Descuidarnos Porque la Biblia Dice El que esté Firme El que cree Que está Muy fuerte Cuidado Cuidado Porque hay Trampas En el camino Hay trampas Digámoslo de otra manera El territorio Está minado Sepamos Por dónde Andemos No sea Que nuestros pies Se deslicen Amén Así que Necesitamos Ser diligentes Estar prestos Atentos Atentos A que Si la cobertura Es un Es Es un Territorio Vamos a poner Este ejemplo Y la cobertura Me dice Hasta aquí Llegue Hasta ahí Debo llegar Hay límites Hay límites Porque los límites Son necesarios Por eso Las disciplinas Nos ayudan A que usted y yo Estemos Bajo esa cobertura Hermana El hecho de estar Con aquellos Que nos Saben aconsejar Porque hay gente Que le va a decir A usted Eso no importa Una cervecita No más Es no más Un poco De esto Eso no importa Como que no Importa Si importa Porque aquí La prioridad Se llama Jesús Porque tu prioridad Y la mía Es la presencia De nuestro Dios Amén Necesitamos cuidar El tesoro Que nos ha entregado La Biblia menciona Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Guarda lo que tienes De él Porque realmente Si el corazón Es la mente Lo que tenemos Que guardar Es lo que contiene Y es La palabra De nuestro Dios Hacerla Realidad En nosotros Como dice La palabra Permítame leer En esta versión Dice Con toda diligencia Guarda tu corazón Porque de él Brotan Los manantiales De la vida No creas Que el hecho De que usted Le diga Pero es que el Señor Sabe cuál es De mi debilidad Él me guarda No Es que el Señor Nos guarda Pero el Señor Le dice Es hasta ahí Cuidado Para allá No más Ni un paso más Ven Porque él Porque él Nos está Esperando Para abrazarnos Con su gracia Su protección Para abrazarnos Con su misericordia Pero de usted De yo Depende Si queremos Dejarnos abrazar O si nos vamos Por el libre albedrío Diciendo Es lo que yo quiero No me entienden En la iglesia No me comprende Mi familia No me entiende Son mis gustos Pero todo el resto Está mirando Que sus gustos Lo están llevando A un abismo Y que ese abismo Lo único Que le lleva Es a salirse De la protección divina Pero en el nombre De Jesús Vamos a mirar Estos ejemplos Para que ni usted Ni yo Caigamos en ellos Mire lo que dice La palabra del Señor Verso 19 Y ella hizo Que él se durmiese Sobre sus rodillas Y llamó a un hombre Quien le rapó Las siete Que dejas De su cabeza Y ella comenzó A afligirlo Pues su fuerza Se apartó De él Y le dijo Sansón Lo filisteo Sobre ti Y luego que despertó Él de su sueño Se dijo Esta vez saldré Como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había Apartado de él Malo filisteo Le echaron mano Y le sacaron Los ojos Y le llevaron A Gaza Y le ataron Con cadenas Para que moliese En la cárcel Triste situación De Sansón Perdió Su Vista Lo llevaron A humillarlo Para que fuese Un 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 Haz de reír El burlesco De todo El pueblo Enemigo Sabe que el enemigo Nos ofrece Algo Tan llamativo Pero luego Que caemos Dios en la trampa Se burla De nosotros Nos humilla Acaso usted y yo No hemos cometido Errores Y cuando cometemos Los errores Nos sentimos Tan mal Acaso usted y yo No hemos fallado Y cuando le fallamos A nuestro Dios Nos sentimos De tal manera Tan miserables Pero gracias A él Por su misericordia Gracias Porque estamos En este tiempo Maravilloso Donde podemos Reconocer Nuestros errores Y venir A él Y pedirle Perdón Pero miren Hermanos Por más de que el Señor Nos perdone Gracias a él Porque él es bueno Gracias porque Él es bondadoso Gracias a él Por sus virtudes Cualidades Y atributos Pero no juguemos Con nuestro Dios Porque con nuestro Dios No podemos jugar Nos estamos engañando Nosotros mismos Nuestro Dios Es veraz Su palabra Es verdadera Y cuando la Biblia Menciona Que su palabra Es fiel Hermanos Su palabra Es verdad No pretendamos Que si nosotros Estamos cometiendo El pecado Entonces Su presencia Su gracia Va a protegernos Siempre No No porque Se llegará Un momento En que ya No más En que ya Hasta ahí El Señor Nos deja Porque tiempo Nos ha dado Para que nos Volvamos a él Pero en nuestra Terquedad En nuestra Manera de ser También es peligroso Que el Señor Ya no más Y Se canse Y para que Esto no ocurra Y usted va a decir No pero es que yo Aunque cometo errores Yo siempre estoy ahí Pero la Biblia dice Que aquellos tibios Los vomitará De su boca Así que no nos conviene Ni pecar Ni mantener un pie Bien y el otro afuera Necesitamos estar bien Necesitamos Hacer las cosas Bien para nuestro Dios En lo moral Yo quiero hablar Con alguien Que necesita Mejorar Su vida moral Para con Dios Con alguien Que está escuchando Este mensaje Y que se está dejando Llevar por las pasiones Que se está dejando Llevar Por sus deseos Pero que el Señor En esta mañana Le está diciendo No es por allí Es una trampa Y no deseo Que te saquen los ojos Que te humillen No deseo Que vengas mal El Señor Desea Ayudarnos A tiempo Saben que En muchas ocasiones El Señor Usa A alguien Usa Algo Para que nosotros Reaccionemos Usa Bien sea Predicadores Bien sea Familiares De hecho Hasta nuestro Cuerpo Hay enfermedades Que el Señor Permite Que nos Ocurran Porque nos Está guardando De algo Así que el Señor Es tan bueno Que sabe Trabajar Con usted Y conmigo Pero que bueno Es que Podamos Comprender Lo que Él está Haciendo No que Cuando estoy Enfermo Entonces Me cuido De no Hacer Lo que Está mal Pero cuando Me siento Alentado Cuando ya Me siento Que tengo Fuerzas No importa Vuelvo Otra vez Allá Hacer Mis gustos Hay poder Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Un ejemplo De aquellos Que se salieron De la cobertura Un ejemplo De aquellos Que no quisieron Obedecer De aquellos Que no les Importó Atender A lo que Se les Había Ordenado Yo quiero Que miremos Otro ejemplo Y vamos A mirar En el libro De números El capítulo 12 La Biblia Menciona También De una Mujer Y bueno Hermanos Los hermanos De Moisés Pero yo quiero Que miremos Esta historia Por favor Y nos Demos cuenta Que no solamente Es en lo Moral Sino que Es en Todo Que usted Y yo Tenemos Que cuidarnos No podemos Hacer De nuestra Vida Lo que Se nos Antoje Porque Si Y porque Como yo Estoy Yendo a la Iglesia Porque como yo Estoy bautizado Es que yo Hablé en lenguas Entonces Yo estoy Para defenderme Yo estoy Para decir Lo que creo Yo puedo Hacer lo que Quiera No No podemos Hacer lo que Quieramos Tenemos que Hacer lo que El Señor Quiere Que usted Y yo Hagamos En el En el libro De números El capítulo 12 La Biblia Menciona que María y Aarón Murmuran Contra Moisés Saben que Así como La Inmoralidad Es algo Que desagrada Nuestro Dios Déjeme decirle Que todo Lo que tiene Que ver Con murmuración Todo Todo aquello Que tiene Que ver Con enemistad Es dañino A nosotros Nos daña Nos enferma Y nos Causa Enfermedad Espiritual Mire esto La Biblia La Biblia Menciona María y Aarón Hablaron Contra Moisés A causa De la Mujer Cusita Que había Tomado Porque Él había Tomado Mujer Cusita Otra Versión Dice Que había Tomado Mujer Etíope Los Estudiosos Mencionan Que la Mujer De Moisés Su color De piel Era morena Otros Dicen Era De color Negra Entonces La estaban Criticando Por su Aspecto No les Agradó Y La estaban Difamando Cuidado Con esto Y Dijeron Solamente Por Moisés Hablado Jehová No ha Hablado También Por Nosotros Y Lo Yo Jehová Todo Lo Que usted Dicho Hablamos El Señor Lo Oye Cuando Nosotros Hablamos Bien De Las Personas Con Sinceridad Que Bueno Pero Tenga Cuidado Cuando Algo No Le Parece Es Preferible Callar Porque Cuando Alguien Calla Es Contado Por sabio Así Que Si usted Y yo Empezamos A darle Rienda Suelta A nuestra Lengua Porque Simplemente Queremos Decir Lo que Pensamos Cuidado Porque No todo Lo que Se piensa Debemos Hablarlo No Creamos Que 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 Tengo Derecho De Expresión Nos Da Derecho De Una Opinión Desagradable O En Contra De Nuestro Prójimo La Biblia Menciona Que El Señor Lo Escucha En el Verso 3 Dice Y Aquel Varón Moisés Era Muy Manso Más Que Todos Los Hombres Que Había Sobre La Tierra Luego Dijo Jehová Moisés A Aarón Y A María Salid Vosotros Tres Al Tabernáculo De Reunión Y Salieron Ellos Tres Entonces Jehová Descendió En La Columna De La Nube Y Se Puso A La Puerta Del Tabernáculo Y Llamó A Aarón Y A María Y Salieron Ambos Y Él Dijo Oíd Ahora Mis Palabras Cuando Haya Entre Vosotros Profeta De Jehová Le Apareceré En Visión En Sueños Hablaré Con Él No Hacía Mi Siervo Moisés Que Fiel En Toda Mi Casa Cara A Cara Hablaré Con Él Y Claramente Y No Por Figura Y Verá La Apariencia De Jehová Porque Pues No Tuviste Temor De Hablar Contra Mi Siervo Moisés Entonces La Ira De Jehová Se Encendió Contra Ellos Y Se Fue Y La Nube Se Apartó Del Tabernáculo Y Aquí Que María Estaba Leprosa Como La Nieve Y Miró A A María Y Aquí Que Estaba Leprosa Dolor Para A A A Claro Que Moisés También Se Sentía Mal Pero Esto De Haber Difamado De Hablado Contra Moisés Desagradó A Nuestro Dios Y Permitió Que Quedara Escrita Esta Historia Para Que Usted Y Yo La Tomemos Que Hay Una Cobertura Para Para Cuando Nosotros Sabemos Hablar No Todo Lo Que Pensamos Debemos Hablarlo Cuidado Porque Porque Ahora Vemos Que Los Que Estaban Siendo Protegidos Por Dios Ahora Viene El Enojo La Ira Del Señor Y María Queda Leprosa Tremendo No Tenía Una Enfermedad Y Estaba Completamente Sana Pero Al Ocurrir Esto Viene Una Lepra Para Su Cuerpo Saben Hermanos Que Muchas Veces Nosotros Tremendo